Ejidatarios de la isla de La Palma no permiten ampliar vías férreas, que se vienen realizando por parte de Kansas City Shooter. La semana pasada nos dimos cuenta de que la empresa Kansas City Shooter, a través de una contratista, estaba haciendo trabajos alternos a la vía. Entonces nosotros nos inconformamos, porque supuestamente están en litigio los terrenos y no puede ser que estén ellos construyendo. Ellos argumentan que están construyendo en su derecho de vía, pero bueno, la vía está. Nosotros nunca nos hemos ni bloqueado la vía ni nada, hemos sido respetuosos de la empresa y así mismo queremos que nos respeten también. Entonces les paramos los trabajos. El día de antier le exigimos al encargado de la maquinaria que la sacara. ¿Por qué? Porque están metiéndose a los terrenos. Como ustedes pueden ver aquí, tumbaron cerca. De hecho, cuando habíamos tenido una plática anteriormente, habíamos acordado de que no iban a tumbar cerca. Que nada más iban a trabajar en lo que ya estaba construido. No se ha impedido el paso del tren. Solo no permiten que se amplíen los dos kilómetros que recorre la isla de La Palma. Exactamente lo que quieren hacer es una vía alterna. Entonces nosotros decimos, ellos dicen, o sea, como que nos quieren chamaquear, pues dicen, déjenos hacer otra vía. Y al rato van a seguir exigiendo los 15 metros que les corresponde. Entonces va a ser un cuento de nunca acabar. Y yo tenía entendido que en un tiempo iban a ser 12 vías. Entonces ahí nos van a llevar, nos van a llevar peleando los 15 metros. Les surge, es una vía alterna, que porque tienen mucha saturación de material que ellos transportan, pues, a través. Ternas no tengo entendido hasta dónde. Nosotros nos interesa lo que es la isla de La Palma. No nos metemos en otro asunto. Si es más para adelante, bueno, que dos kilómetros. Resaltan que no se oponen al desarrollo de la región, solo que se esclarezca el pago de las tierras. Nosotros estamos constituidos con 30 personas, que somos las que conformamos la asociación civil. Muy bien. El ajusteamiento de nosotros es ese. No vamos a permitir que siga trabajando Kansas, hasta en tanto no se finiquite al 100% la problemática de la isla de La Palma. Yo quiero destacar una cosa que nosotros lo hemos dicho reiteradamente en muchas ocasiones. Nosotros no estamos en contra del desarrollo. Nosotros lo que queremos es que haya un arreglo con los dueños, no con personas ajenas a la isla de La Palma. Con los dueños directamente, que las autoridades competentes intervengan y hagan una investigación a fondo. Y con los dueños se llegue a un acuerdo. Hay irregularidades. Nosotros tenemos las pruebas en nuestras manos, donde hay irregularidades en las dos expropiaciones que ha habido. Por eso el gobierno siempre dice, yo ya pagué, pero no dice a quién. Entonces las pruebas las tenemos en la mano y en el momento que ellas quieran lo discutimos en una mesa. Para Nuestra Visión Noticias informó Oscar Camacho.